En un área de cinco manzanas se construyen las afueras del municipio de Somotillo un relleno sanitario con el objetivo de desarrollar un manejo integral de los residuos sólidos de los seis municipios del norte chinandegano fruto del modelo de alianzas para la prosperidad el cual es financiado por la Unión Europea las seis alcaldías del norte de Chinandega y del organismo regional Acra a través de la región de Lombardía en Italia Esta obra va a beneficiar a todo el pueblo Somotillo que es una obra muy bien hecha, canalizada lógicamente por el gobierno y por una organización ONG Lo que nosotros estamos haciendo es una tercera parte del terreno total son cinco manzanas en total el proyecto, pero nosotros estamos haciendo la primera parte Este proyecto piloto, el primero que se construye en el departamento de Chinandega aplica técnicas amigables con el medio ambiente ya que se construyen zanjas de hasta siete metros de profundidad donde se aplica un revestimiento especial al suelo donde se depositarán los desechos sólidos y mediante el proceso de la descomposición se pretende crear abono orgánico el cual se utilizará para la fertilización de los suelos y el material de reciclaje será objeto de comercialización El problema de la basura es uno de los problemas más serios que tenemos nosotros como ciudad nosotros somos una ciudad en crecimiento y un crecimiento rápido tenemos actualmente 14.000 habitantes en el casco urbano y hace tal vez unos 10 años teníamos 5.000 habitantes actualmente lo que nosotros tenemos es un basurero a cielo abierto donde solamente vamos a tirar la basura y allí existe una contaminación de distintos vectores como las moscas, como las cucarachas La idea del relleno sanitario surgió como una demanda de los 14.000 habitantes del casco urbano de Somotillo para enfrentar el problema de la contaminación ocasionado por el vertedero local es por ello la respuesta efectiva a la municipalidad que cuenta con el decidido apoyo al gobierno revolucionario planteándose que él mismo tendrá una vida útil de 30 años El enfoque es de aprovechamiento de los residuos y también lo que es la producción de abono orgánico para fertilizar los suelos degradados en el municipio y poder tener alimentos sanos y proteger lo que es la biodiversidad Estas iniciativas son parte de la alianza para la prosperidad que tenemos entre el gobierno nacional y el gobierno municipal queremos tener un buen sistema de manejo de los residuos sólidos y entonces eso es lo que estamos atendiendo nosotros Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias